Si piqueas Storm, probablemente si te acaben sacando el invoker, si piqueas invoker, que tampoco es malo para ti, podrías cerrar el Storm de Guaja, pero no es suficiente, como que tendrías que ir. Bueno, de guerra y obviamente les damos la bienvenida a la tierra de los ancestros, al defense of the ancient, no sin antes recordarles, amigos míos, que pueden elevar la emoción de su juego, aparece en pantallas, en esports, en deportes y mucho más, todo en un mismo lugar, sean responsables, amigos, metan con responsabilidad, ya saben, en la región de S.A. siento que vas a una partida picante, soy el mejor, dice Parker, a caramba, de mi casa, pero dice, es de Parker. A ver, ¿quién podría llegar a anticiparse en esa primera sangre, no? Ojito, están problemas, King Jungle, vamos a ver, el disrupción a manos del Goto, a ver, una vez más, el Cold Snap termina siendo bueno, a manos del señor Mago, y Sid se lo va a terminar yendo, y Yadomi opta por la First Blood, a manos del equipo de Huascas. Dará más, buenos problemas. Dará más, buenos problemas, ojito, vamos a ver, el Strip Vortex se le puede complicar demasiado, así, el daño termina siendo bastante bueno, pero el Goto termina llegando a la escena central, ojito, los manos terminan encerrando, vamos a ver a Analogy, no tiene mana suficiente, conecta a Netherbust también por parte de Yadomi, ahí se termina llevando un kill bastante, bastante bueno, Analogy cae en la escena central, es el 2 a 0, los chicos de Huascas, que vienen dando, bueno, por ahora, bastante bien. Así ya es una pequeña rotación de los soportes, ¿no? Scofield molestando constantemente, otro el Strip Vortex, ojito, se le puede complicar demasiado, Analogy me parece que está a punto de perder la vida, pero el Goto termina llegando nuevamente en la escena central, que termina pasando con Analogy, cae nuevamente, es el 2 bajas, en la escena central, situación bastante complicada, ¿no? Pugna que va un 3-0, da bailame en problema, uh, ese triple Aert Spike a manos de Scofield, se le complica demasiado, llega el Cold Snap, ojo, lo van a terminar encontrando, pero el Daz termina siendo más que suficiente, y Yadomi, ay, ay, Yadomi, es el, bueno, Dominating, 4-0 va en este minuto de juego, minuto 6 de partida, Yolito, 1-25 para Huascas y 3-90 para los chicos de Heroic, ojito, el señor de la noche se puede percatar, el cambio de tributo termina siendo bastante bueno el Cold Snap por ahora, ay, 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 no hacemos absolutamente nada, Y sí, va a terminar perdiendo la vida, muy buena jugada también por parte de Spike, que termina llegando a la parte superior para aportar un poco más con el tema del daño, 10-16-0, ¿qué está pasando? Sabemos que hoy que está en una situación complicada, zona de eliminación, necesita ganar una serie, Yolito, ¿necesita ganar? O sea, está muy complicada, no conoce la victoria a los chicos de Heroic. Se lleva a la serie, es peligroso realmente para el equipo Heroic, tiene que sacar como mínimo una partida, cuidado con la agresión en la parte central, se regrupan, pone también el Chain, Frost encima, la cadena bonita, el Borough Strike también, Kudoko, un mago, Lider Blast encima, se quiere plantar, y Davai Lama está en peligro, también no tiene mana suficiente, Andalok tampoco, el Cold Snap encima, viene también el epicentro, contra ofensiva, van a ir por el invoque, llegaba a Secret por la diagonal, perfecta, lo manda a volar directamente a mago, la llegada espectacular, también del señor Secret, Davai Lama. Vamos al señor de la noche en la parte superior, Falcon Blade, tenemos Power Trips, vamos a ver, Parker necesita jalar un poquito más, cuidadito, el salto que termina pegando, hace la burlita, ojo, el tornado que termina esquivando, pero no, se le va a complicar demasiado, ojo, lo van a terminar encontrando, llega el Cold Snap, que termina haciendo el señor Parker, y sí, mis amigos, mucho no podemos hacer, Pike también vuelve a llegar en la parte superior, toma la asistencia, es una gran cantidad de oro que se termina llevando, hablando de stacks, más stacks, Yolito. Sí, cuidado con Davai Lama, también pone el centro encima, tienen visión del mismo, también el eclipse de luna, cuidado, tiene que salir del peligro, y es que también Pike intentará arrebatarle todo el trabajo, toda la labor, del soporte que han hecho los chicos de Heroic, solamente con dos kills, y acá, la economía le empieza a quitar directo al equipo de Waska, esto es mío, dice, esto es mío, gracias, amigos. Se arrebataron todo, ahí, les quitaron el dinero del bolsillo, amigos, y ahora el equipo de Heroic tiene que todavía mantener el farmé, Manalog, por la parte del triángulo, muy under-farmé, veíamos que tenía muchos denies, incluso en contra, ¿no? El invoker tenía buena cantidad de denies. Ella también a manos del Storm Spirit, y cuidado que el invoker, ojo, lo van a terminar encontrando, la visión termina siendo más que suficiente, llega con la runa de Haze, se le puede complicar demasiado, cuidado con Davai Lama, llega el tornado, perfecto. El EMP termina siendo bastante bueno, pero no hay nada para poder ayudar a nuestro compañero, no podemos evitar, vamos a ver si va a terminar llegando Zacret justo a tiempo, y Davai Lama no la va a apuntar para más, un strike, uy, no te creo, no, va a terminar perdiendo a manos del Goto. El Blue Ward se retire, Storm Spirit es ofilándole manas suficiente, pero como bien comentabas, mi querido Stadi, el equipo de Gladiator se ha remontado a una partida que también estaba en contra de 14k de economía, esto puede pasar, tal vez se refleje en el equipo de Heroic. Así es, Yulito, a ver si los heroicos pueden buscar la remontada, no, creo que Huascas tiene que saber presionar, porque Parker poco a poco va escalando de una muy buena manera, ojito, Finger of Death, va a terminar siendo bastante bueno, pero el epicentro, a manos de Davai Lama, el daño que termina generando es demasiado, Parker llega justo a tiempo, va a poner la espina a Yadomi, se le va a complicar, llega el Pulver Ice, vamos a ver a manos de Zacret, la respuesta puede llegar a ser bastante buena, ahí va el Señor de la Noche, intenta pegar un poquito más, cuidadito, Analogy con el 2, ojito, el Strip Vertex, vamos a ver, el Eclipse por parte de la Luna, el daño termina siendo bastante bueno, bueno, es el Tubli Kill que consigue el Señor Parker por ahora, intenta buscar una más, ojito, el Goto se termina apagando, va una vez más, Analogy que casi se queda sin mana, pero Zacret, está contra el mundo y no puede hacer absolutamente nada, llegamos una vez más. Heroic por ahora, solamente le queda esperar, Parker necesita farmear, necesita la BKB, supongo que va a terminar siendo la próxima proyección, esa BKB va a ser muy importante, es muchísimo daño mágico lo que propone, el invoker que moviste demasiado con el EMP, el Tornado, sacando el mana, al Morphine, al Storm Spirit, pero... Al final no van a terminar siendo el Rollán, ojito que Davai Lama puede llegar a entrar, Yulito, esta pelea se puede definir, estamos igualados con el tema del Network, acá se define, a ver si los chicos de Heroic van a tratar de remontar, esa pequeña iniciación que terminaban teniendo de mala manera, pero ojito, Huascas, que también se posiciona. Pero no es mucho de por medio, también Darmago, también golpea durísimo, Pike, dos bajas en contra del equipo de Heroic, y Scofield es el siguiente, pone Sunstrike, cuidado que estén problemas en el soporte, lo van a atrapar al Chala, pone Elang Sloan, lo van a perseguir finalmente, logra impactar, Earthspike, de buena manera, cerca también, King Jagger pone encima, el Chain Frost, llegaba Parker a poner respiro, Fikro, desde encima, la disrupción defensiva por parte del Guto, solamente para Pike, tiene que escaparse, también se transforma en la bestia, el señor Parker, Vanille Forsake, todavía hay persecución, también lanzaba Earthspike, el señor Scofield, también intenta aguantar contra dos jugadores, ahí encima, cerca el Guto, también desaparece, Scofield finalmente, y persecución, Seiko también va a encontrar a King Jagger, Full Bryce, uno, dos y tres para el piso, lanzado, cuatro bajas, creo que en la general, a favor del equipo de Huascas, de buena manera, no, Scofield, le faltan unos 400 de oro para tener lo que es esta Etherlands, y vamos a terminar haciendo el Tormentor, no sé si Huascas se va a percatar en sí, hay que hacer un Tormentor bastante rápido, Yulito, porque viene, viene Huascas, Pike tomando la delantera, va a terminar presionando la escena inferior, a ver si podemos asomarnos un poquito más a este Hiram, pero viene bastante difícil, y ojo, lo van a terminar encontrando, Scofield pierde la vida, Pike se lo termina llevando, no, Analogy, lo van a terminar encontrando, King Jagger que termina siendo el Tormentor de la muerte, por así decirlo, tres bajas por ahora, conecte ese Chain Frost, y no va a ser más. Para tener una segunda vida, también Yadobi por la parte de afuera, molestando con el Niederblast, y también lo propio con la, el, el Lifetrain, básicamente, y ahora, es momento de que parme el equipo de Heroic, sí, le da un poco más de tiempo, pero, hay que tener cuidado, esta inmortalidad la puede utilizar de manera ofensiva el equipo de Huascas, Russian Wars Red para Pike, y, con estos, eh, dos Kaleconomía, creo que sí se lanzan en la parte central, cuidado, eh, los Tepis, querido Staddy, están en problemas. Están en problemas, mis amigos, esta pelea puede sentenciar prácticamente a los chicos de Heroic, ay, 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 Parker, la Mantestoyle se termina salvando al señor de la noche, termina siendo de lo suyo, está en problemas, cuidado, Darmago, vamos a ver el daño que termina siendo bastante bueno, bueno, ojito de arte, Spike, a manos de Schofield, se le complica demasiado, pero sí, va, termina perdiendo la vida en cuestión de segundos, caen los dos supers de los chicos de Heroic, situación bastante complicada, quiere continuar por ahora, Darmago, se termina salvando, Yadomi se salva, pero qué jugada, señoras y señores, hermosísimo lo de Parker, la Mantestoy, cambio de atributos, el pequeño salto que termina dando, BKB, y el uso de TP, termina siendo bueno, ¿no? Y otra cosa también, por si acaso el chat estaba por ahí lleno con el chatbot, te lo cuento luego porque parece que iban a ir por Yadomi, estaba cerca a Parker en la parte inferior de Crepify, cerca también a Schofield, se empiezan a regrupar, están llegando por la parte superior de Sacred, en problemas, Parker va a impactar el tornado, casi no, Demonic Bulge, encima tiene visión, también pone el Sonic Track, Pulverize, ¿dónde te vas? Le dice, le cancelan el TP, pobrecito, Parker se queda a Mercedes, todo el equipo de Huasca se va a dejar llevar, porque sabe que lentito duele, menos, amigo mío, ¿qué pasó? Los ídolos, lo baja directamente, y bueno, lo vuelve a subir, ¿no? Cuidado, eh, peligroso, superior a un Heroic que campeonó y está demostrando en el campo de juego, cuidado con Parker, también se empiezan los muchachos, Light Brain encima, ojito también, responde el equipo de Heroic, pone el epicentro, entraba Parker, mejor dicho, con la beca, encima también, Borito, Pulverize va a desaparecer, también está muerto, dos bajas, en contra el equipo de Heroic, también pone el ultimate encima, responde el equipo de Heroic, también se va a lanzar sobre quién, sobre el tarmago, tal vez, en el mano a mano, vale por Pike, bonito Electric Sports, pero tiene también inmortalidad, responde Parker, y ahora sí es el momento, Stadding, es el momento, hermano. Es el momento, mis amigos, se van a terminar pagando, vamos a ver la respuesta, como termino Reventundo, es el doble, que es la mano del Goto, increíble el daño que termina ocasionando, ahí va Parker, vamos a ver en la cena central, sí, el uso del tema de la BKB, cambio de atributos, están problemas, cuidado con dar mago, hay que lo termina Shuto, pero el señor de la noche no perdona, mis amigos, ahí continúa Parker, mis amigos, vamos a ver el Boros Strike que termina impactando a manos de Toma y Lama, ojo, esto puede existir el comeback una vez más, y al disrupción, pero sí, el Goto no se va a terminar salvando, y se lo van a terminar dejando para Parker, a ver, ojito, vamos a ver, y sí, ah, no, al final se lo termina llevando Toma y Lama, esta luna rosita, para los chicos de Heroic, vamos a ver, ojito, Parker, ahí, allá, lo van a terminar encontrando, el uso de la manta está ahí, pero no, conectamos el tema de la BKB, llega el Pulver Ice justo a tiempo, a manos de Sacred, ahí quiere arrancar Parker, señores y señores, vamos a ver, se puede llegar a escapar, sí, es Parker, amigos, el mejor carry de Sudamérica actualmente, el daño, uy, que termina pasando con Sacred, ahí me parece que se le, bueno, un pequeño best click, pero al final lo van a terminar encontrando, no, y vamos, se termina metiendo contra el mundo, que termina haciendo Davai Lama, ay, 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 el epicentro, gasta todos los recursos, y el equipo no está, vamos a ver el Eclipse, ojo, si Davai Lama no puede llegar a hacer absolutamente nada, eh, Lich con Blink Dagger también, ojito con eso, que puede llegar a tener una muy buena línea, a ver, cuidado, Side of Ice también, anticiparon el Hex, mejor dicho, por parte de Scofield, el Aerospact también cerca, Sacred, ponen la beca encima, bien, que sea con el Pulver Ice también, en vez de rebotar por parte de Lich, veamos que el daño es bastante elevado, por parte del Goto, desaparece, soporte, se cumple rápidamente, no tiene manos suficientes, Storm Spirit, tiene que salir, viene Mago todavía, encontraron aquí, va a ser a la bestia, desaparece también, eh, el señor Scofield, Sacred en la bolsa, dos por dos en intercambio, caen los soportes, van y por Parker, lo atraparon finalmente, pone Demonic Poole también, pone Mind the Silent, intenta refugiarse, pero no tiene manos suficientes tampoco, cuidado, como aguanta, como aguanta, como aguanta, Andalok no tiene manos, se metió directamente a morir, está muerto Parker, van por el siguiente, Storm Spirit también no tiene manos, Amalogy está en la bolsa, desconecta Parker, GG, Parker se desconecta, está totalmente enojado, amigo, se terminó, se terminó. Oh, yo, I just gotta hit it one time.